... ¿Estáis arriba, en la sala de arriba? Sí, estáis. Vale, ahora os van a poner la presentación en el proyector, ¿vale? Es que no sé qué pasa aquí, que falta un cable que no me deja enviarla y no soy capaz de ponerosla yo. Pero ahora os la pones ahí, ¿vale? A ver, chicos, de Pontevedra. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cómo lo lleváis? Estupendo de la vida. Bueno, ¿cómo que no? Pero si acabamos de empezar, no me descontando. Esto es lo más fácil del mundo mundial. A ver, venga, que empezamos. Recopilación. ¿Qué vimos hasta el momento? Venga, ¿quién me lo dice? Agud. Vale, vimos a Agud y a los que estaban con él. Y todos sus amigos. Vale, muy bien. ¿Por qué empezamos con Gunt? Venga, esta es una pregunta fácil. Porque fue el que... ¿Cuál es la psicología moderna? Que quiso hacer de la psicología una ciencia independiente. Con la universidad que tenía en otras disciplinas hasta el momento. ¿Bien? ¿En qué es el centro Gunt, más o menos? Venga, hombre. El tipo ha sido muy como un petardo ya y ya lo digo todo. ¿Qué quiso Gunt, sobre todo en su primera etapa? Método riguroso, experimentos muy sencillos y ver cuáles eran los contenidos de la mente, ¿no? Sí. Para eso sometió a todos los estudiantes que tenía a su alcance, a experimentos perceptivos muy sencillos, les hizo un poco mediciones de cuánto tiempo tardaban en reaccionar y les pidió que les contase un poco lo que estaba pasando. Y con eso, ¿qué pretendía? Inferir lo que estaba pasando en la mente de los individuos. ¿Bien? Segunda etapa de Gunt, ya no estudia la mente individual, sino la mente colectiva, con los productos, el arte, los textos y tal. Bien. Eso fue el primer capítulo. En el segundo capítulo vimos continuadores de Gunt, Titzner, con eso de querer saber que en la mente está todo como... ¿Cómo se llama esto? O 40.000 que quería el tío... Bueno, me saldrá. Sensaciones, no como era. Bueno, ya me saldrá. Continuadores de Gunt, ¿vale? Y personas contemporáneas a Gunt que cogieron su método y lo aplicaron a procesos mentales superiores. Ebenhals y la escuela de... Burgo. Ojo que la escuela de Burgo dijo, voy a aplicar tu método, pero para ver cómo se produce el pensamiento. Y me quedaron a la conclusión de que había pensamiento sin imágenes, algo que era totalmente contrario a lo que nos había dicho Gunt. ¿Bien? ¿Vale? ¿Veis que nos hemos centrado principalmente en lo que está pasando en Europa, en Alemania, concretamente en ese momento? ¿Vale? Pues ahora vamos a dar salto de continente. Nos vamos a ir a Estados Unidos con dos teorías, o dos corrientes totalmente distintos. Una, que es el funcionalismo, y otra, que se llama la psicología comparada. ¿Vale? Funcionalismo. ¿Qué entendemos por funcionalismo o funcionalistas? Psicólogos que lo que están interesados es en no tanto qué vale es el contenido que la mente, si son imágenes, si son percepciones, si son sensaciones, como qué es lo que yo puedo hacer con esa mente, qué acciones la mente puede realizar, cuáles son las funciones, ¿vale? ¿Qué tiene esa mente humana? ¿Bien? Psicología comparada, entendida como... Yo voy a hacer una comparación entre la mente humana y la mente de los animales, y voy a tratar de ver si los animales son capaces de tener un comportamiento inteligente, o cómo es la evolución de la inteligencia en las distintas especies que están llegando al ser humano, o hay posibilidad de razonamiento de especies como pueden ser los monos. ¿Veis las dos disciplinas? Está claro que esta de aquí, que es el funcionalismo, es totalmente opuesto a lo que vimos hasta el momento. Hasta el momento yo quería saber de qué se compone la mente. Ahora digo, oye, que me da igual de que se componga, me da igual que sea, pensamientos y imágenes. Imágenes, sensaciones, emociones, percepciones. A mí me interesa saber qué puedo hacer con ella, ¿vale? Yo me voy a centrar aquí en qué utilidad tiene, qué partido le pueda sacar. ¿Bien? Y aquí voy a ver, oye, ¿los seres humanos somos los únicos que somos inteligentes? ¿O la inteligencia ha sufrido una evolución? ¿Hay rasgos de vida inteligente con animales inferiores como pueden ser, yo qué sé, pues los primates? ¿Veis la diferencia? Vale, pues vamos a empezar con esta primera, que es el funcionalismo. ¿Vale? El funcionalismo que se considera como una disciplina, una corriente o una teoría, puramente americana. Ya sabéis que los americanos son muy pragmáticos y muy útiles. Y si a algo le pueden sacar partido les interesa. Si no le pueden sacar partido, lo desechan. Entonces, el funcionalismo se considera una corriente totalmente americana, pero no se considera una única disciplina. Y tiene una doctrina de conocimiento estructurada, ¿vale? Son muchos teóricos que tienen el punto en común de decir, oye, a mí lo que me interesa es que la psicología sea algo útil, ¿vale? Algo útil no sólo a lo que es el estudio de la mente humana, sino a lo que es el estudio de la mente en la sociedad, del trabajo, de la genética. Y lo aplica a todas las disciplinas a las que ellos quieren estudiar, ¿vale? Pero no es una escuela en sentido estricto. No tiene un único autor, ¿vale? No tiene una doctrina sistematizada. ¿Bien? Viene bien. Vale. ¿Por qué surge el funcionalismo en Estados Unidos? ¿Qué es lo que da origen a que haya esta serie de autores que se centran en saber cuáles son las acciones que tiene la mente? ¿Qué funciones de desarrollo y demás? ¿Vale? Surge en Estados Unidos, pero tiene dos antecedentes teóricos. Uno que es puramente americano, que es el pragmatismo. Esta corriente sí que es típicamente americana. Ojo, pero tiene un antecedente teórico que no es propio de los Estados Unidos, sino de Inglaterra, que es el darwinismo. Darwin con su teoría de la selección natural, la evolución y demás. Además de estos dos antecedentes teóricos, hay unos cambios que se producen en Estados Unidos a finales del siglo XIX, que fomentan que ahí se den los principales autores funcionalistas, que son un cambio social que ahora veremos. ¿Quién es el que va a definir lo que es un funcionalista sin necesidad de que sea su líder y sin necesidad de que diga, bueno, voy a asentar las bases y voy a estructurarlo todo? Este señor de aquí, ¿vale? James Angel, que es el que se encarga, veis, a finales del siglo XIX, principios del XX, de decir, mira, no somos una escuela luso, no tenemos un líder, no tenemos una doctrina, pues muy estructural y demás, pero todos los funcionalismos, todos los funcionalistas nos caracterizamos por tal, tal y tal. ¿Bien? Primero antecedente de lo que se puede encontrar, o lo que se puede considerar el funcionalismo. Darwin. ¿Quién me está diciendo Darwin con su teoría de la selección natural? Que lo que le sirve al individuo se transmite a estos tendientes, ¿vale? Que hay una adaptación del individuo al entorno, que hay una selección de determinados caracteres que son beneficiosos. ¿Qué me está dejando entrever? Que lo que me sirva me vale, lo que no me sirva para sobrevivir lo tengo que desechar, ¿vale? El sujeto no es un ser pasivo, sino que es un ser que cambia en función del entorno en el que se encuentra, ¿vale? Que tiene una serie de funciones adaptativas, ¿vale? Para adaptarse al medio ambiente en el que tiene que hacer sus funciones. Pues ese papel activo que tiene que cambiar en función de los estímulos, ese papel de selección natural, los funcionalistas lo llevan a la mente. ¿Cuál será la principal función de la mente? Elegir entre opciones y demás. Primero antecedente teórico de lo que es el funcionalismo. Una corriente que no es americana, que es europea. ¿Bien? Os digo yo, ¿por qué se da en Estados Unidos y demás? Porque hay una serie de cambios sociales que fomentan, ¿vale? Que los intelectuales se centren en saber cuál es la función de la mente. Se pasa de un estado en el que la gente vive en provincias o vive en pequeñas comunidades, a grandes ciudades, la industrialización y demás, ¿vale? ¿Qué pasa? La psicología tiene que responder a, oye, ¿qué pasa? Yo ya no tengo mi identidad porque perteneco a una comunidad pequeña. Yo ahora soy un ser social, que me muevo aquí. ¿Cómo voy a conjugar mis necesidades individuales con las necesidades de la mente colectiva o de lo que es la sociedad? ¿Vale? En este cambio de la gran industrialización y demás, ¿qué me interesa? Voy a poner orden, ¿vale? Me interesa quedarme con lo que me pueda servir para avanzar y desechar lo demás. ¿Bien? Segundo antecedente teórico de lo que se puede considerar el funcionalismo, el pragmatismo. Esto sí que es propio, propio, propio de los americanos, donde ponen el énfasis en la acción, en lo que sea útil, en lo que me sirva para el día de mañana, ¿vale? Donde ponen en énfasis, ¿en qué? En cómo va evolucionando el conocimiento, cómo va cambiando, cómo pongo a prueba las verdades que creían y resultables, cómo tengo las consecuencias del comportamiento, ¿vale? Y voy haciendo ajustes, ¿vale? Esta corriente, pragmatismo, que sí que es típica americana, tiene dos grandes autores. Este señor de aquí y este señor de aquí, William James. Y los dos van a señalar lo importante que es centrarse en la acción, en la actividad, en la función, en lo que puede sacar de partido, en lo que sí y en lo que no, ¿vale? El cambio constante, todas estas cosas. ¿Os quedáis un poco con la idea? ¿Qué tenía yo hasta el momento? Algo muy estático, muy. Esto es lo básico. Junto varias básicas, tengo algo más complejo. Junto algo más complejo, tengo algo superior. ¿Visteis el cambio del enfoque? Ahora es, me da igual que sea básico, tal, 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 es. ¿Para qué me sirve? Todo esto está cambiando, está evolucionando. Tengo un papel activo, me tengo que mover, me tengo que tal. ¿Veis el cambio? Vale. En ese cambio constante, este señor de aquí, me dice que no hay verdades universales, que no hay conocimiento universal, ¿vale? Que cualquier creencia y conocimiento está, es verdad, en función de que yo tenga un resultado que me sirva, algo práctico, ¿vale? Y que esa verdad es cambiante y el conocimiento evoluciona. Eso de que no hay verdades universales, Pierce le llama máxima práctica. ¿Lo entendemos o no lo entendemos? ¿Y qué me dice? Que al igual que los organismos se adaptan al entorno y ponen a prueba sus hábitos, como me decía Darwin, los seres humanos lo que ponemos a prueba son nuestras ideas, y nos quedamos como aquellas que nos resultan beneficiosas o que nos resultan útiles. Conocimiento también cambia. ¿Lo entendemos? ¿Sí? Segundo autor pragmático. Este señor aquí, William James, ¿vale? Que publica en 1890 su obra Principios de Psicología, donde nos habla de su medio de vida pragmático, ¿vale? Si Pierce me dice que el conocimiento cambia y evoluciona, James me dice que lo que cambia y evoluciona son las creencias y que me tengo que quedar con aquellas que son beneficiosas para el individuo. ¿Bien? O las que son beneficiosas para el individuo son las que son válidas. Con lo cual cambian, evolucionan, tan, tan, tan. ¿Vale? Dos teorías o dos rasgos o dos apuntes o dos constructos que me dice este señor de aquí. James. La teoría motora de la conciencia. Tiquitiquiti. Que esto es de donde vosotros vais a tener que leer después el texto. Y la corriente de la conciencia. ¿Vale? ¿Qué es eso que me dice William James de la teoría motora de la conciencia? Ojo, volvemos a lo mismo. No me importa tanto. Los contenidos de la mente o los contenidos de la conciencia sino las funciones que esa mente puede realizar. ¿Cuál es la principal función que tendrá la mente del individuo? Escojar, elegir predisyuntivas. ¿Vale? Mediante esa elección de un determinado contenido mental se pone en marcha una respuesta un proceso neuromuscular. Porque este contenido y esta respuesta están unidos automáticamente. ¿Bien? ¿Lo entendemos? ¿Vale? Y lo que hace la conciencia no es determinar automáticamente la respuesta sino escoger el contenido que está unido ¿Vale? al proceso neuromuscular. ¿Entendemos? Nosotros hemos quedado un poco callados pero sí, vamos a ver este hombre según este hombre pero eso no es una reacción de un estímulo. Él dice que hay un paso intermedio ¿Vale? Los estímulos ahora veremos como hay otros que te dicen que los estímulos son significativos siempre y cuando te sirvan para lo que estás haciendo en este momento si no pasan desapercibidos. Eso es otro autor que veremos más adelante. Lo que este hombre te dice es mi mente la única función o la más importante que va a tener va a ser elegir. ¿Vale? Elegir los contenidos mentales. Los contenidos mentales que veis que es muy parecido a lo que nos decía Gunt ¿Vale? Lo que tengo dentro de mi mente. Pues la mente en este caso pone el foco en un determinado contenido mental no estímulo porque el estímulo es externo sino que sería un estímulo más bien interno o una asociación interna y mediante esa elección de ese contenido mental se pone en marcha una respuesta porque contenido mental y respuesta están asociados. Entonces la función que tiene la mente es previa es escoger el contenido mental. Venga dale dale una vuelta a ver ¿lo vemos? ¿no lo vemos? ¿Qué me decía Gunt? Que los contenidos son previos que es lo básico de la mente. Estos me dicen que no que lo básico de la mente no son los contenidos mentales los contenidos mentales están ahí almacenados que lo básico de la mente es la función que tienen que en este caso es escoger los contenidos mentales. Y esos contenidos mentales están irremediadamente asociados a un proceso neuromuscular una respuesta. ¿Vale? Entonces lo que es automático es el contenido y la respuesta pero lo que es previo es la función de la mente de seleccionar ese contenido mental. ¿Bien? Vale, entonces segundo desarrollo de William James lo de la corriente de la conciencia. ¿Vale? La conciencia será como una corriente llena de contenidos mentales y lo que habrá será que seleccionar o hacer un foco atencional sobre uno de esos y escogerlo. ¿Vale? Entonces él le llama conciencia o corriente de conciencia a un flujo que se interrumpe y se aumenta en distintos contenidos mentales cuando la mente los selecciona. ¿Bien? ¿Lo entendemos? ¿No lo entendemos? Tenemos una serie de dudas ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? ¿Sigo o no sigo? ¿Y los contenidos mentales serían sensaciones percepciones? Imágenes Ahí es cajón desastre Como lo llamos contenido mental puede ser cualquier cosa puede ser una imagen puede ser una sensación puede ser lo que sea ¿Vale? A mí lo que me interesa no es de qué se compone A mí el contenido me importa Estoy hablando como si fuese William James El contenido me importa Chama y X Como si le quieres llamar Idea A mí lo que me interesa es el paso previo Es que función hace la mente con esos contenidos Escojerlos Entonces ¿Qué es? La conciencia es un flujo Una serie de contenidos ¿Vale? Que de repente la mente pone el foco atencional en uno de ellos y selecciona uno Como selecciona uno la respuesta es automática ¿Vale? ¿Vale? Paso previo ¿Qué decíamos? De este señor de aquí Este señor es el que me va a dar la respuesta o el que me va a dar la definición o el que me va a dar las características de lo que son los funcionalistas Y me lo va a oponer a otra corriente que vimos antes que es el estructuralismo ¿Qué me decía el estructuralismo? ¿Qué me decía Tichner? Que muchas imágenes forman una imagen compleja Muchas imágenes complejas uno no se cuenta todo por asociación todo sumando pero que a mí lo que me interesa es lo básico ¿Qué me va a decir Ángel en el artículo de 1907 la provincia de la psicología funcionalista? Que los que se consideran funcionalistas pretenden definir lo psicológico en términos de operaciones de acciones no en términos de contenidos estáticos no les interesa el el qué sino el cómo y el por qué no me interesa que el contenido básico sea una imagen no me interesa que sea una sensación ¿Vale? Tienen una concepción evolucionista de la psicología del individuo como una parte activa del individuo como una selección natural ¿Vale? Y no establecen un corte entre lo fisiológico y lo psicológico la distensión entre meticuerpos es una distensión metodológica pero no de dos realidades distintas ¿Vale? Entonces este señor a principísimos del siglo XX en el 1907 me dice que la corriente funcionalista o los funcionalistas como autores aislados tienen estas características ¿Vale? Bien dentro de los que cumplen con estos requisitos tengo a estos funcionalistas de aquí Balvin y John Dewey ¿Vale? Balvin y John Dewey que lo que me van a querer explicar es el origen de las funciones esto se entiende de genética no como de genes sino como de origen de génesis de principio ¿Bien? Venga ¿De qué vamos a hablar a partir de ahora? De acción de acción que cambia de acción que evoluciona ¿Sabes? Meteros en ese rollito de nada es estático todo va cambiando en fondo de los estímulos del medio ambiente pim pam pum pam ¿Vale? Primer autor Mark Balvin perspectiva genética volvemos genética referida a génesis ¿Vale? Y dice que la psicología funcionalista se tiene que ocupar del desarrollo de las funciones psicológicas y que esas funciones tienen sus propias reglas ¿Vale? o su propia lógica y te dice ¡Ojo! Estas funciones las más complejas se constituyen sobre las más simples pero no se reducen a ellas ¿Vale? Implican transformaciones novedades estas novedades correlacionan con las novedades que surgen en el medio ambiente pero no se limitan a ellas porque están en el individuo y el individuo no es un individuo pasivo sino que está está como parte activa de esa transformación ¡Bien! Entonces ¿Qué me está diciendo aquí? Chicos me baso en Darwin que las funciones cambian que están condicionadas con el ambiente que las complejas dependen de las simples pero que no se basan solo en ellas que dependen de los estímulos ambientales pero no se reducen a ellos porque el individuo ¿Vale? forma parte de la ecuación dentro de un papel activo entonces las funciones mentales van cambiando las acciones van cambiando ¡Bien! Rasgos de este señor de aquí o conceptos que maneja este señor de aquí Lógica genética Reacción circular Imitación y Selección orgánica Todos estos conceptos ¿Vale? Forman parte de su teoría y dentro de esa concepción que tenía de las funciones psicológicas superiores dependientes de las sencillas pero no simplemente con ellas del cambio y demás ¿Bien? Primer concepto de Baldwin Lógica genética ¿Qué me dice este señor? La lógica genética es la exposición completa de todos los resultados objetivados en la actividad humana a lo largo de la historia plasmados en el arte la ciencia y los demás productos culturales Estos productos colectivos reproducen parcialmente el desarrollo de cada sujote individual ¿Dónde voy a poder ver el producto de las funciones mentales? En todas estas obras de arte de aquí en la evolución de todas esas obras de arte a lo largo de la historia porque a medida que se vayan poniendo cada vez más complejas y que se vayan complicando va a querer decir que el individuo ha adquirido nuevas funciones que no tenía hasta el momento y ese desarrollo cultural que se produce a lo largo de la historia está reproduciendo el desarrollo ¿Vale? o las etapas evolutivas de un individuo particular ¿Bien? Pero eso no parece corresponderse ya lo leí en el libro y me he hecho cosa y ya es así yo quiero estudiar el producto de una función ¿Vale? Y el tío te dice el producto de una función lo tienes en las obras de arte ¿Por qué? Porque viendo la evolución de las obras de arte tú vas viendo cómo los seres humanos como especie van adquiriendo determinadas funciones que hasta el momento no lo tenían y es más te teoriza que hay una correlación entre las funciones que yo voy adquiriendo como especie plasmadas en los productos del arte etcétera y demás con las destrezas que va cogiendo el individuo a través de su desarrollo cómetelo como quieras pero esto es lo que yo te digo no es un plan de rollo entonces ¿Quieres saber dónde está la función? La función la tienes aquí función colectiva productos de arte etcétera no sé qué función individual plasmada a través de esa evolución puto y pelota tened en cuenta tened en cuenta que lo que vamos a ver hasta ahora bueno hasta que no llegamos a 1900 y pico 1940 1960 es todo teoría ¿Vale? corroboración si es mi experimental sí pero si no simplemente es teoría teoría de lo que yo creo o la explicación que yo creo que es la mente ¿Vale? y el tío te lo dice así y reacción circular para él es la definición de una función ¿Por qué? es una acción que se repite hasta que satisface la necesidad de un organismo ojo si la necesidad queda satisfecha la acción cesa aunque yo tenga el mismo estímulo las acciones sufren variaciones mediante el contacto con los objetos en un proceso que se vuelve cada vez más complejo y con relaciones jerárquicas entre las distintas reacciones circulares ¿Qué te está diciendo aquí? que hay reacciones complejas y reacciones simples hay funciones complejas y funciones simples ¿Vale? ¿Para qué? para satisfacer la necesidad del organismo pero te especificas una necesidad interna o externa no una necesidad y aquí te lo comes con patatas ¿Por aquel entonces ya se había instaurado la experimentación? al menos en una mínima medida ¿Se había? pero tú ten en cuenta que estás hablando de una disciplina que todavía no es disciplina independiente entonces había había experimentos en el campo de la medicina de la percepción de lo que tú quieras y demás pero esto que te está diciendo de funciones y que ahora te van a hablar de funciones sociales todavía no era un campo de cultivo entonces ¿Dónde va a haber muchas ¿Dónde va a haber mucha experimentación? Por ejemplo en la primera parte de UNS donde el tío sí que hace experimentos propios de percepción y demás pero en la segunda parte de la teoría de los pueblos es la interpretación que la hace pues avalada con datos y demás pero no experimentación ¿Sí? ¿No estamos bien una cosita? Sí volviendo un poquito a la otra ¿James Angel era psicólogo o no lo hizo definir el...? Bueno, bueno, bueno el psicólogo no era porque todavía no estaba instalado como... él lo que hizo fue un trabajo de síntesis es decir esto que se está produciendo aquí es la corriente que estamos teniendo se basa en tras, tras, tras nada más o sea que tampoco es muy relevante en este... A ver es relevante hasta el punto de vista de que él puso por decirlo así el énfasis en lo que caracterizaba a los funcionalistas pero no aportó más allá de una labor de ser ¿Vale? Y ya veis que él publica un artículo no publica un tratado ¿Vale? Pero por decirlo así es significativo porque marca el hito de lo que se puede considerar un funcionalista pero es como cuando vamos a ver ahora Watson de Watson lo que define al conductismo es el manifiesto conductista que ni siquiera es un libro que es también una cosa de penato ¿Vale? Venga Reacción circular entendida como función ¡Ojo! Reacción circular aplicada a un contexto social será la imitación ¿Vale? La imitación es la versión social de la acción circular solo que en lugar de estar dirigida a un objeto está dirigida a una persona ¿Vale? ¡Ojo! Darwin también en la teoría de Baldwin ¿Por qué? Porque este nos habla de selección orgánica Los organismos aprenden comportamientos que le ayudan a sobrevivir a incrementar su capacidad de supervivencia Estos comportamientos se transmiten a los descendientes no mediante los génesis pero sí mediante otros medios De este modo el comportamiento de los individuos determinará quiénes sobreviven y qué genes se heredan dando lugar por nutriciones a distintas especies ¿Vale? Esto es Darwin 100% ¿Vale? Segundo autor típicamente funcionalista ¿Os suena lo del arco de John Dewey y demás y tal? ¿Vale? ¿Qué me dice John Dewey? Que yo lo que no puedo considerar estímulo y respuesta como dos realidades aisladas sino que están relacionadas ¿Vale? Una estimulación física se convierte en estímulo psicológico cuando es relevante para lo que yo estoy haciendo en ese momento para la función que estoy realizando para la acción que estoy llevando a cabo es decir significativo para lo que el sujeto está haciendo en ese momento un movimiento corporal solo se convierte en respuesta en sentido psicológico cuando incluye algún propósito o sea un determinado uso del estímulo orientado a conseguir algo aquí Dewey me define también las acciones las funciones como algo circular los estímulos cambian a medida que las respuestas dan lugar a nuevos resultados y las respuestas se transforman y amplían a medida que asimilan y identifican a nuevos estímulos ¿Vale? divide la actividad psicológica en instintos hábitos e inteligencia ¿Vale? Ojo aquí ya me está clasificando lo que se considera un comportamiento real y lo que se considera un comportamiento inteligente los instintos son comportamientos heredados inactos lo que yo me transmito a través de los genes los hábitos son comportamientos aprendidos pero estabilizados y la inteligencia es el comportamiento consciente orientado el enfrentamiento de situaciones novedosas en las cuales los hábitos ya no me sirven ya no me vale una respuesta automatizada ya no me vale una respuesta innata entonces aquí te pone en marcha el funcionamiento inteligente esta distinción de instinto hábito o inteligencia es lo que vamos a ver a continuación cuando yo traté de describir si los comportamientos animales son inteligentes o no porque todo comportamiento animal que no pueda explicar por instinto o por hábito ¿qué será? soy inteligente ¿vale? venga sigo vale ojo la finalidad de todo esto de los funcionalistas ¿qué era? poner un poco de orden en el descalabro que se estaba produciendo en Estados Unidos a finales del siglo XIX ¿vale? este cambio social que se producía de individuos que pasan de vivir en pequeñas comunidades a vivir a grandes ciudades ¿vale? aquí muchos funcionalistas se tratarán de preguntar o tratarán de responder ¿qué es más importante? ¿el individuo o la sociedad? ¿vale? eso es lo que hará o lo que tratará de poner en orden este señor de aquí George Mez ¿vale? si el funcionalismo surge en una época en la que por decirlo así los valores tradicionales ya no me están sirviendo porque lo que eran las comunidades pequeñitas ya no hay sino que hay grandes ciudades industrialización afinamiento etcétera y demás ¿vale? el individuo pasa de vivir en muy poco bueno con muy poca gente a vivir en una gran sociedad tiene que haber algún punto de común ¿qué será más importante? ¿el individuo o la sociedad? podrán llegar a entenderse toda esta historia y demás ¿vale? este señor de aquí ¿qué me dice Mez? si Mez coactifica de manera activa y no como producto del ambiente sino como alguien con capacidad para transformarlo para él sujeto y ambiente se construyen y modifican recíprocamente volvemos al concepto de circularidad de cambio constante de uno depende de la otra ¿vale? también me habla de comportamiento inteligente pero lo que me gusta de este señor de aquí es que me habla de cosas sociales o de que los comportamientos individuales les dan un matiz social ¿vale? él me habla de acto como de un impulso que mantiene el proceso vital mediante la selección de ciertas clases de estímulos que necesita de tal modo de tal modo el organismo crea un ambiente el estímulo es la ocasión para la expresión del impulso los estímulos son medios la tendencia es la cosa real la inteligencia es la selección de los estímulos que liberarán y mantendrán la vida y ayudarán a reconstruirla el propósito no tiene que estar a la vista pero la manifestación del acto incluye la meta hacia el cual se dirige el acto es una teleología natural en armonía con una manifestación mecánica ¿vale? esto es lo que él describe como acto ¿vale? en conclusión ¿qué me está diciendo en este paráfro de aquí? que la conciencia y la inteligencia es activa selecciona los estímulos ¿vale? no de una manera pasiva sino de una manera activa y que los estímulos y respuestas cambian constantemente ¿vale? uno en función de los otros ¿quién me estaba diciendo esto hasta el momento? todos los que vimos antes ¿lo entendéis? ¿vale? el acto en clave representacional acto o comportamiento entendido o dirigido para comunicar a dos personas se transforma en un gesto con significado ¿bien? ¿lo entendemos? ¿no lo entendemos? el gesto es algo objetivo y con significado compartido lo que se convierte ¿qué tal? ¿cómo vais? ¿bien? este señor pensaba que la conciencia y la inteligencia era lo mismo que la función principal de la conciencia era seleccionar los estímulos y que eso se lo podía ser si una conciencia inteligente punto y pelota o sea que éramos todos inteligentes somos todos super inteligentes ¿vale? ¿dudas hasta el momento? ¿entendimos? ¿no entendimos? ¿tenemos claro más o menos cómo son los funcionistas a lo que se dedican a lo que piensan etcétera y demás? ¿sí? pues entonces ¿a qué se dedican? ¿qué conciben la mente? ¿como algo activo? ¿qué emociones de la mente? justo las funciones de la mente ¿qué conciben? ¿qué conciben de la conciencia? que es algo activo que selecciona los estímulos que le rodean que emite una respuesta que va cambiando función de los estímulos que le van llegando ¿vale? todo eso nos da la idea de que es algo constante cambiante ¿vale? como lo que son las reacciones circulares que me decía este señor y demás ¿vale? ¿qué hemos visto antes de estos señores? que la mente es algo estático es una acumulación de cosas una acumulación de cosas simples forman cosas complejas y una acumulación de cosas complejas forman cosas superiores ¿veis el cambio de perspectiva? más o menos ¿vale? pues todas estas corrientes que hemos visto ahora son autores o psicólogos que se consideraban funcionalistas porque tienen esas características consideran la mente como algo activo se basan en Darwin se centran en la función no tanto en el contenido y demás ¿vale? segunda teoría o segunda corriente que vamos a ver la psicología comparada ¿qué voy a ver ahora? ¿qué voy a tratar de yo de darme respuesta como psicólogo comparado? voy a tratar de ver si hay organismos que no son seres humanos que tienen la capacidad de los seres humanos de ser inteligentes ¿bien? ¿quién va a iniciar todo esto? este señor de aquí Romanes con su método que se llama anecdótico ¿por qué se llama anecdótico su método? porque él se dedica a observar comportamientos de los animales sin una cierta rigurosidad simplemente recopila anécdotas que él ve y las sintetiza y las elabora y las recopila en lo que él quiere elaborar como tratado de psicología comparada completa ¿vale? que le llama inteligencia animal entonces a través de esa recopilación de acciones que hacen los animales de un método totalmente anárquico por decirlo así él hace inferencias de lo que es el comportamiento inteligente animal ¿me seguís? ¿en qué cae Romanes en atribuirle a los animales un comportamiento inteligente que no tiene por qué tener cal en el antropomorfismo por ejemplo llega a decir que los cerres y los monos son capaces de ser hipócritas ¿vale? a los locos ¿vale? pero este señor es el que inicia o el que empieza a hablar de que hay en común entre seres humanos y animales y si los seres humanos o no son inteligentes ¿vale? para un poco superar las deficiencias que tenía este señor de aquí viene este señor de aquí que lo que me hace es una regla sencilla para saber si el comportamiento de los animales es inteligente o no que llama canon de Morgan ¿vale? él me dice el comportamiento animal puede ser producto de un instinto de un hábito o puede ser producto de una inteligencia lo que vimos antes en los funcionalistas ¿vale? ¿cómo voy a ser capaz de discriminar si un comportamiento es producto del instinto del hábito de la inteligencia? pues aplicando una regla sencilla que yo voy a llamar canon de Morgan y que dice que en ningún momento podemos interpretar una acción como resultado del ejercicio de una facultad psíquica superior si la puede interpretar como resultado del ejercicio de otra que se mantiene en un nivel inferior a la escala psicológica o sea si un comportamiento de un animal puede ser producto de un hábito no puedo decir que es producto de la inteligencia y si un comportamiento animal puede ser explicado por un instinto no puedo decir que es producto ni de un hábito ni de la inteligencia entonces este canon de Morgan pretendía un poco poner orden en lo que había hecho antes del método Romanes ¿vale? pretendía decir oye tío no te tires el moco no me pierdes de decir que todo lo que estás viendo en un mono es inteligente porque hay determinados comportamientos que pueden ser explicados por algo mucho más sencillo y muchísimo más filogenéticamente más antiguo ¿vale? si puede ser explicado por estos dos de aquí quiere decir que no es un comportamiento inteligente pero algo igual se puede explicar en un principio por la inteligencia y con el tiempo es normal ¿no? ¡Ah! sí pero no vamos a ver una cosa es que tú adquieras un comportamiento o una respuesta ¿vale? por un comportamiento inteligente entonces será producto de la inteligencia pero si ese comportamiento lo puedes explicar por un sentido o por un ámbito lo que no puedes es decir que es producto de la inteligencia ¿vale? ¡ojo! explicaciones del comportamiento animal basadas en movimientos de las plantas a lo que se llama tropismo movimientos automáticos estereotipados de las plantas en respuesta a una estimulación física esto es lo que me dice este señor de aquí lo es ¿vale? que dice que el comportamiento animal y el humano se puede explicar por movimientos automáticos si se puede explicar por movimientos automáticos como pueden ser los tropismos ¿qué quiere decir? que habrá comportamientos inteligentes no ¿vale? otra explicación me gusta la de esta señor de aquí Jennings que me dice que todo se aprende por lo que me decía Morgan de ensayo y error ¿vale? tiquitiquitiquiti este principio de ensayo y error es el que puede emplearse para describir multitud de fenómenos distintos incluyendo el comportamiento de los organismos más simples comportamiento inteligente no ¿vale? último autor de la psicología comparada este señor de aquí Jerkes y este me dice todo lo contrario esto estudia con primates ¿vale? y sí que está viendo comportamientos de los primates que se pueden considerar ¿vale? como comportamientos inteligentes y que yo venga que termino y ya nos vamos ¿vale? por último ¿qué habla después del funcionalismo? ¿qué habla después de la psicología comparada? la psicología animal ¿vale? y un punto de inflexión que lo formará el conductismo la psicología animal de Thor Dike que pretende responder a la respuesta a la pregunta de si hay comportamiento animal y para eso utiliza cajas de gatos a los que meto dentro y me dice si sale no sale pipipipi os lo explico la semana que viene mejor bueno sigo la semana que viene terminando esto y pasamos al siguiente tú y lo siento no nos dio mucho tiempo la semana que viene vemos esta última parte y pasamos al siguiente tema a ver ¿os acordáis donde nos quedamos la semana pasada? lo que vimos ¿sabéis que empezamos a ver? casi termina el tema 7 nada faltan dos cositas el tema 7 ¿vale? pero ¿os acordáis de que iba el tema 7? del funcionalismo o de las teorías que se caracterizaban por ser funcionalistas ¿vale? ¿dónde surgió un funcionalismo? ¿en Estados Unidos o en Europa? en Estados Unidos es una corriente típica 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 americana no es una corriente en sí porque no tiene un líder ni una doctrina muy estructurada pero es un conjunto de teorías que se aplican en Estados Unidos que firan en torno a no me interesa tanto cómo se compone la mente sino las funciones que esa mente realiza ¿vale? entonces describen todo en base de acción en un papel activo de la mente de lo que yo puedo realizar con esa mente y demás bien de ahí se aplicó a la sociedad se aplicó a todos los campos en los que hay funcionalistas ¿quién realiza una definición de lo que puede ser un buen funcionalista o lo que debería ser un funcionalista? Ángel en 1907 acordaros que espero que les digo yo solamente está en la 3 está en la 3 ¿vale? acordaros que no se trata de una corriente con un líder ni con una doctrina estructurada pero sí que este señor de aquí en el año 1907 me definió hoy en día ¿vale? en la provincia de la psicología funcionalista lo que debe ser común a todos los psicólogos funcionalistas pretenden definir la mente en términos de acciones ¿vale? ojo tienen influencia de Darwin y del evolucionismo ¿bien? y no establece un corte entre lo fisiológico y lo psicológico propapara la distinción en el futuro y otros en el futuro ¿vale? eso es lo que vimos nos quedaba por ver la última parte del tema de los funcionalistas donde hablamos de la deriva del funcionalismo ¿vale? ¿qué va a pasar después de esta corriente? ¿qué va a pasar después de los funcionalistas en América? ¿verdad? el constructismo ¿qué va a pasar con los modelos que estudiaban la inteligencia animal que tendrán un desarrollo posterior gracias a este señor de aquí que es Edward Thornton ¿qué ha pasado con la psicología comparada? que pretendían saber si los animales tenían un tipo de comportamiento que inteligente si había inteligencia animal recordad que distinguían tres tipos de comportamientos en los animales aquellos que eran productos del instinto aquellos que eran productos de los hábitos y aquellos que eran producto de un comportamiento inteligente pues ese planteamiento continuará con este señor de aquí con Thornton que lo que hace es tratar de estudiar si los gatos son inteligentes los encierra en esta especie de cajas y les va poniendo trampas para ver si son capaces de encontrar la salida él quiere saber si esos animales pueden aprender de forma inteligente o bien aprenden por ensayo y error de sus múltiplas experiencias con las cajas de los gatos dice que los gatos tardan cada vez menos tiempo en salir pero dependiendo a que aleatoriamente ojo acciona la caja y esta acción era más probable que se repitiese en el futuro y explica ese comportamiento animal en función de dos leyes la ley del efecto y la ley del ejercicio ¿qué me dice la ley del efecto y la ley del ejercicio? ojo la ley del efecto me dice que si mantengo constante otras condiciones los movimientos que vayan seguidos de esa distancia se quedarán conectados con las situaciones que se produjerán de modo que si la situación se repite serán más probable que dichos comportamientos o movimientos también se repiten ¿vale? primera ley de Zordheim segunda ley de Zordheim ley del ejercicio las asociaciones entre los estímulos y las respuestas se fortalecen con la práctica con el ejercicio estas dos leyes que decía Zordheim que se aplicaban al aprendizaje de los gatos ¿vale? se aplican a estas dos conductas que nos decían los funcionalistas y no a esta a la conducta inteligente inteligente bien segunda deriva que daremos después de los funcionalistas y en el ámbito americano los conductistas esto lo veremos en el tema creo que es el tema 10 ¿vale? ¿qué va a pasar con los conductistas? ¿qué va a pasar en Estados Unidos después de la corriente funcionalista? que viene esta corriente que me elimina por completo a la mente y me dice que todo comportamiento toda respuesta está en función de qué? de los estímulos entonces me elimina totalmente esto de aquí ¿vale? ya lo veremos más adelante porque esto se produce en el año en 1940 ¿vale? va a haber un salto de 40 años y demás ¿vale? pero estos conductistas me dicen mi comportamiento mi respuesta no depende de lo que haya aquí sino que depende de lo que hay a mi alrededor de los estímulos que yo percibo ¿por qué tiene auge esta corriente? ¿por qué es la que se sigue en 1940 en Estados Unidos y demás? ojo porque pretende dar respuesta a los horrores que se produjeron durante la primera guerra mundial si yo puedo justificar mi comportamiento no conmigo sino con el ambiente en el que yo me estaba moviendo que hay una ausencia total de responsabilidad por eso tuvo tanto auge ¿bien? de este tema 7 ¿qué os tenéis que leer? os tenéis que leer La corriente de la conciencia de William James ¿sí? ¿qué tipo de preguntas os pueden caer? ¿qué tipo de preguntas como esta? atención el funcionalismo fue un producto típicamente americano y autóctono de los Estados Unidos ¿es correcta esta afirmación? no porque un siendo un producto americano tiene algunas de sus raíces intelectuales fuera de Norteamérica en Europa sí porque aparte de las responsabilidades en los Estados Unidos todas las influencias que recibió como el pragmatismo o el evolucionismo fueron norteamericanas sí porque fue una escuela como un líder y una doctrina sistematizada señores ¿qué pasa con el evolucionismo? el evolucionismo no es típicamente americano ¿eh? entonces respuesta correcta la A seguimos ¿cuál de los siguientes autores no fue un funcionalista? Tisner acordaros que tiene unos números en el tema anterior ¿vale? atención según James Rowland Ángel y a diferencia de lo que su juicio suponían los estructuralistas lo psicológico debería definirse ¿en términos de qué? operaciones acciones acordaros ¿eh? ¿en qué ámbitos trabajan los psicólogos funcionistas norteamericanos? Muy bien la A ¿vale? venga por rápido ¿cuál de los siguientes autores fue un funcionalista? A B muy bien venga textos alis para Ángel la psicología A debe aportar un punto de vista estructuralista y partido de la existencia de cuerpo y mente como realidades primarias es una ciencia cuya es activo la conciencia individual y cuya misión es descubrir las estructuras estáticas de la mente no es una ciencia con un objetivo predefinido ni que necesariamente tenga que ocuparse solo de la conciencia individual ojo estructuras estáticas estructuralistas ¿veis la diferencia? ¿veis por qué es correcta la fe? las otras dos opciones se me hablan de algo estático ¿vale? de componentes la unidad de funcionalismo la venía dada por su concepción organista de lo psicológico y por B muy bien y es que bien lo estáis haciendo os vais a sacar un 10 uno de los conceptos característicos de la teoría es el de no os preocupéis esto lo tenéis que chapar ¿eh? ¿sabes? selección orgánica venga ya está no hay más ¿veis? ¿entendéis este tema? ¿vale? con esto nos estamos sacando de medio el tema 7 funcionalismo y psicología comparado con esto chau Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh